Bueno, de normal suelo presentarlo, pero ahora mismo tengo solo una pantalla, así que nos damos por presentados. ¿Qué tal estás Jordi? Bienvenido a Arroz con Pollo número 22. ¿Qué tal estás? Muchas gracias. Invitado de honor. Ya llevamos tiempo desde que hablamos por primera vez. Ha pasado tiempo, ha pasado tiempo, pero tenía muchas ganas de charlar un poco. Una semana no podías tú, otra yo, y al final llevaremos más de un mes. Más de un mes, y es que ya me he dado cosilla en plan, joder, es que se está demorando y realmente es un podcast que lo último que quiero es molestar. Ahí va. ¿Está entrando el otro o qué? Pues no tengo una idea, yo no he quitado nadie. Bueno, en directo, y se mete el tío. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, presentación Jordi, IFBB Pro, temporada de competición este año. ¿Qué tal? ¿Qué planes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás a nivel general? Pues muy bien, ahora hemos empezado justamente ayer, lunes, empezamos... Bueno, ayer lunes digo, no sé en qué día estoy con esto de las obras. Esta semana hemos empezado ya el volumen, hemos subido ya cantidad de comida, y bueno, el objetivo es ir subiendo un kilo semanal y segunda temporada, obviamente. Eso te vi, eso te vi, o sea, ahora volumen y segunda temporada, competimos a la vez, a la vez, segundas temporadas, segundas temporadas, sí. A mí también me he tenido que competir, así que con ganas. Kilo semanal no voy a subir, pero poquito a poco, poquito a poco. Javier Lizarraga, llegando tarde, ¿cómo estás, chaval? ¿Qué estamos? Joder, hostia, esto parece la barra del bar, ¿eh? Cada uno llegando como buenamente puede. Joder, te escribo y pasas de mí, ¿eh, cabrón? Hombre, pues cuando se queda a las cuatro, que el parcito ya verás este vídeo cómo va a quedar. Dile a los tractores que me dejen pasar, ¿eh? A los tractóricos. Los tractores, sí, los tractores, ahí están, ahí están. Bueno, yo quería preguntarte lo primero de todo, a mí me gusta mucho para contextualizar un poco a la gente que viene, cómo ha empezado en el mundo, ya sea la gente del deporte que fuera, en este caso culturismo, arroz con pollo. ¿Cuándo empezaste? Vaya, hay una foto espectacular tuya en tu perfil de a los 19 y hace, y el año, y a los 26 creo que son. 19 años, sí. Esa fue mi primera competición que me llevaba Julio Portet y yo tenía ahí 19 años. ¡Buah! Increíble. Y yo empecé con, entre los 15 y 16, no recuerdo bien, y empecé pues básicamente porque, bueno, mis padres están separados, viven en Barcelona, bueno, ahora mismo no, está allá más cerca, y eso, me fui en, esa es. ¡Buah! Y me fui en verano para allí y obviamente pues allí no conocía a nadie, mi padre entrenaba también toda la vida y me apunté al gimnasio, estuve por allí un mes, vi la progresión y la verdad que cuando me vine para aquí seguí con ello y ya está, me obsesioné también un poco. Sí, ¿no? O sea, te enganchó eso de progresar y verlo directamente. La verdad que es el primer mes, el primer mes de venir y de no hacer nada, a ver cómo mejoras y vas cambiando, pues ya uno se engancha. Sí, 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 a mí me parece la clave para engancharte, si no te enganchas y no ves progreso, ya sea visual, estético o en cargas o en tránsito fuerte o algo, sí que veo que el gimnasio se te cae. Y desde los 19 hasta el año pasado, ¿no? Hasta 2023, ¿cómo ha ido un poco evolucionando? ¿Cómo empezaste a entrenar? Empecé con Julio Portet, estaría un par de años con él, luego pasé a César Borja, competí con él en la Copa de Valencia con 22 años, en junior, era mi último año de junior, también gané esa competición. Y luego íbamos a la Copa de España un mes después, pero la verdad que me quedaba sin presupuesto porque, obviamente, pues trabajaba eso de la paga mínima y fui pelado a la competición y era imposible alargar la temporada. Y lo dejé ahí y hasta esta temporada que pude competir otra vez y me animé, gracias a Santi, porque si no, la verdad que no me hubiera animado otra vez a competir seguramente. Pues, pues qué guay, qué guay, qué bien. Al final, IFB Pro y este año, a ver qué tal, a competir con los bichos, con los bichos, bichos. A ver, vemos. ¿Qué ganas? Sí, porque ahí, mira, tengo que pasarlo mal comiendo. Es más difícil comer que hay que entrenar. Mira, muy buen tema, sí, ¿no? Ojalá hiciera un top 5, tío, con un top 5 ya... Buah, es que un top 5 es una maldita locura. O sea, es que es... También depende del campeonato, a lo mejor también... Sí, el culturismo depende del campeonato y quien se presente. Este año mucho, bueno, se viene campeonato interesante, estás tú, hay mucho hype por ver a Josema en las redes. Obviamente, el señor Juan, Joan Pratéis. Así que este año, a nivel España, la gente tiene ganas. Tú también me has dicho antes, off record, ya le estás empezando a hacer pinitos en YouTube. Cuéntanos un poco. Ah, bueno, he hecho el primer vídeo. Obviamente me ha arrancado no con el tema del fitness, sino voy a empezar, pues por ejemplo, tengo varios inmuebles, he hecho inversión inmobiliaria, tengo una por habitaciones, otro tradicional. Y me ha arrancado, pues enseñando una de mis inversiones y un poco los números, rentabilidad y un poco, pues algunas preguntas que me habían dejado también por Instagram, pues tema de a lo mejor financiación o dónde conseguirla. Porque, bueno, preguntas que le surgen también a la gente, digo, pues mira, voy a hacer un vídeo y a ver qué aceptación tiene y ya está. Eso está guay. Al final hablar de lo que a ti te llena, haces, te metes en proyectos y lo que vas a hacer. Por ejemplo, es que un vídeo entrenando, como no, poco valor también puedes aportar, a no ser que sea, pues ya tipo de biomecánica, de cosas muy específicas, ver a alguien levantando 200 kilos, qué valor le aportas a la gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Yo no lo veo. Eso, es que va un poco por el estilo, depende un poco lo que consumas. Si te iba a preguntar, tú, por ejemplo, contenido fitness, como dices, no te aporta, ¿no? Ver... No, no, yo entrenamientos de la gente no veo ni historias, por ejemplo, veo, Joan Praday sube a lo mejor 20, 30 historias, yo no veo ninguna, o sea, no tengo tiempo para dar bien historias de la gente, ¿sabes? Entonces, pues, yo qué sé. No sabía ni que iba a competir, ¿sabes? Ah, bueno, lo he dicho, me imagino que sí, ¿no? ¿Sabes? Joan va a competir, ¿está yo? ¿No va a competir? Yo solo... No, no puede, no puede parar quieto, tiene que competir. La presión social... Últimamente le están rajando, le están rajando mucho, ¿eh? O sea, me acuerdo que hace dos, tres años la gente era, buah, Joan va a llegar a pro, a la Olimpia, tal, y últimamente solo me salen vídeos de Joan no tiene nivel para la Olimpia, la espalda de Joan es malísima, nunca va a llegar, no sé qué... Buah, o sea, pasa de un lado a otro exagerado, ¿eh? Yo me parto el culo, porque es que es... da mucha gracia. Pero sí, yo creo que al final este año sería igual segunda temporada en todo caso, yo creo, ¿no? A lo mejor, no lo sé, no tengo... O sea, no he escuchado nada, pero de primera temporada no creo. Es que no sé cómo va su comparación o no. El que va a competir esta vez primera y segunda temporada, por lo que he escuchado. Supió un vídeo hablando de que iba a competir y que iba a intentar primera temporada e incluso alargar a segunda. Así que habrá que estar atentos también ahí. Mítico Tabet. ¿El Clásico? ¿No era? Sí, 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 el Clásico, sí. Pues, sí, el Mítico, pero yo lo que vi, lo que había visto es que lleva mucho tiempo y yo lo he visto muy similar. No sé si... Es que está muy metido en mil movidas también de emprendimiento y demás y... Y bueno, en fin. ¿Y qué tipo de contenido consumes? Por ejemplo, ¿eres de YouTube cero y full Netflix, series así? No, yo sí consumo YouTube, veo cosas de emprendimiento. Por ejemplo, hay algún vídeo interesante del chico este que... De José Lías también o Tengo un plan o Libre a los 30. Cosas así, inversión inmobiliaria también bastante. Hostia, ¿eh? O sea, estás ahí metido a saco. ¿Te gusta? Cosas que me interesan, la verdad. Sí, 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 claro que... Es que cada uno con su locura. Vivir del fitness también le meten un mix de fitness y de emprendimiento. No sé si has visto también, ¿no? ¿Quién es? Vivir del fitness, este... Julián... Ah, sí, es verdad. También he visto algún podcast de ellos, sí. He visto dos o tres. De Sergio Estepa, Álvaro Boscov, que es de mi ciudad, lo conozco. Y no sé si alguien más he visto. Alguno más he visto, sí. También son interesantes. Sí, están interesantes. A mí eso, a mí, yo tema de emprendimiento... Cuando acabe la formación, los estudios, que es que aún me queda, he venido atrás. Después de estar años trabajando de informático... En el futuro ya emprenderemos hacia cosas, pero de momento estamos metidos a demasiados rollos. Sí, sí, sí. Y también has comentado eso. Levantar 200 kilos a una persona. Hay dos vertientes que en nuestro famoso gimnasio... En las redes sociales les gustan los extremos. Y entrenas o tipo duro, kilos, o tipo biomecánico, esto. Obviamente sé que no me vas a decir ni un extremo. Encima, tengo que decir que te he visto... He visto yo bastante tus stories de cómo entrenas. Y, bueno, comentame, ¿cómo te gusta un poco? Pues la verdad que siempre me gusta entrenar... Por ejemplo, te voy a hablar el día de pierna, pero igualmente el día de espalda. O sea, empiezo con el primer ejercicio básico. Sí que me gusta tirar pesado e ir manteniendo las cargas semanalmente e ir progresando. Por ejemplo, pues sentadilla pesada he hecho ahora una progresión de seis semanas. Hemos acabado con 220 por 8, si no recuerdo mal. Y sí que me gusta entrenar pesado, pero luego, por ejemplo, de la sentadilla ya nos metemos a la hack. Y también, obviamente, es pesado, pero bueno, ya luego extensiones, o sea, ya más... Tampoco hacemos el burro en todos los ejercicios. Por ejemplo, espalda también me gusta acabar analítico, con poleas. Pero también empiezo a lo mejor con peso muerto pesado. Pero yo lo digo porque muchas veces... Aquí el Mendes es... No, no, no. Yo he visto a Jordi y Jordi entrena de locos. Pues porque, sí, claro, pesado, yo... Me refiero a que tú eres un poco no criticón, pero en el gimnasio lo tienen cruzadito. En el gimnasio la gente se china. Cuando la gente me pregunta, pues yo le tendré que sacar algún defecto a lo que hace. Si toca. Y entonces pues la gente se pica. Pero claro, no pidas opinión. Lo pido todo día en las historias, ¿no? Así, así. Xavi, yo se lo dije por privado. Está muy bien. Si me mencionas, algo te voy a tener que sacar. El mayor pique es entre este y el dueño del gimnasio, que tiene 200 kilos en banca a repes. Se pone, yo qué sé, 300 kilos en la jaca, ¿sabes? Entonces se van mandando... Xavi, Xavi, sí. Se van mandando mensajitos. Pues uno pone una historia y... De hecho... Aquí solo sabemos una manera de ponernos fuertes. Hoy ha puesto eso. Discos en la máquina. Y esta es una historia y aquí a 42... Eso, no, pero bueno. Y luego este en plan sube una historia de lo importante es el tempo, la ejecución, no sé qué, tal, no sé qué. Bueno, así. Hacemos un poco el tonto, hacemos un poco el tonto. Pero sí, hoy ha puesto Xavi en plan... El único medio que sé es meter kilos en mi deporte. No, pero es que Jordi, las series pesadas que ha comentado, la técnica es impoluta. Tienes que... No sé si... Liz, ¿le sigues? ¿Ves Jordi? ¿Ves la serie? No. Ahora me he chequeado. Claro, yo me he chequeado. Claro, íbamos a hacer la entrevista y no, no. Pero muy bien. Incluso eso. En básicos, sentadilla como jaca. Hombre, es que sentadilla... Mira, tú, ¿cómo vas a hacer una excéntrica de locos con 220 kilos? Pero el... Sentadilla libre, ¿eh? Rombre, ¿haces? Sí, sí. Sí, hemos empezado con la libre y le hemos dejado también porque empieza ya con dolores de rodilla y obviamente no es el mejor ejercicio para ir haciendo tonto. También lo he notado mucho la fuerza, el tema del descanso. Yo nunca le he dado importancia al tema del descanso, ya que vengo años durmiendo muy poco, a lo mejor cuatro o cinco horas el día que tengo suerte. Y siempre he escuchado esto del tema del descanso. El descanso es importante. Yo decía, pues yo cuando menos descanso, más kilos cojo porque tengo más tiempo para comer, ¿sabes? Y la verdad que ahora que estoy descansando, que estoy ya durmiendo mis ocho horas seguro, lo he notado una barbaridad en el tema de tirar kilos en el entrenamiento. Y entonces, pues ahora puedo hablar ya con... Con las dos cosas. Exacto, y se nota una barbaridad. Yo antes pesando 120 no movía las cargas que peso ahora con 110. O sea... Dato muy importante para el que esté escuchando, por favor. El descanso. Es una de las tres variables al final más importantes. Sí, sí, sí. Y claro... Eso me la sé. Yo que intento dormir 10 horas al día, me la conozco. Hombre, claro, porque tú no trabajas, tú duermes. Estoy trabajando, cabrón, ¿qué te crees? Yo estoy trabajando, chaval. Ya, ya, ya. Hombre, no. Entre guardia y guardia, plimbe. Cuatro horitas. No me llames al timbre que estoy descansando. Quería también preguntarte ejercicio favorito, así que le tengas cariño. Puede ser la sentadilla, puede ser... ¿Algún grupo muscular en específico? No. Ejercicio. No hace falta ni que sea, ni día, ni... Pues... El peso muerto, la sentadilla... Bien. La banca, no sé, la hack. Es que también me va temporadas. Igual un día la hack le cojo odio, ¿sabes? Sí. Todo power, ¿eh? La banca es muerto, tú. Le cojo. Te diría, no sé, si es sentadilla, o sea, en pierna te diría sentadilla, si es en pecho te diría banca. La hack también me está gustando bastante. Le puedo meter mucho recorrido sin que me duela la rodilla. ¿En pecho le metes banca? Eso sí que no me he fijado en... O no ha subido. Sí. He llegado a poner banca, sí. En libre y en multipower. Estoy haciendo ahora más multipower. Ah, sí. Yo creo que te he visto en multipower. Sí. Sí, de hecho, sí, sí. Es que te vi hace muy poquito. Multipower, la primera súper controlada y después empieza la serie. Me cojo la libre y ya está, pero sí. ¿Y cuánto has metido en libre? En libre, pues, 3 de 20, que serían 140. He llegado a hacer unas 12, 15, por ahí. Ah, como lista. 14, 12, 15. Qué tonto eres. Bueno, tú, tú hace que no haces banca. La banca ya ni sabes quién eres tú. Yo empecé el gimnasio y cuando llegué a los 100 kilos, se quitó la banca, prácticamente. 100 kilos, una repetición, que vamos. El esternón partido, una fisura de esternón. Hombre, el rebote de costilla fue increíble. Fue increíble. Pero bueno. Qué buen problema con la banca libre o algo. Bueno, sí, yo tengo... Todo lo que sea libre, tipo power, pesado, tal, lo odia. Él tiene que hacer cosas raras. No, 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 no. Jordi, yo digo, cuando compita este año, yo creo que después iré, mutaré a básicos, a ir viendo progresiones de peso en los 3 ejercicios básicos. Pero no me va a ver. Es algo que motiva ver progresiones. Sí, 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 sí. Por eso también me gusta, pues, yo, por ejemplo, en pierna, me fijo en la progresión que tengo en sentadilla. Después en hack, en extensiones, pues, no voy viendo, la verdad, mucho los pesos, ni voy marcándome ninguna... Pero digo, coño, si mejora un sentadilla, pues ya, aunque sea mentalmente, ya tienes eso de avanzado esta semana. Sí, sí, sí. O sea, yo hago eso... O sea, con la libreta apuntando detrás... Yo soy de esos. No, con la libreta no, con la aplicación. La cosa es, yo también, yo hago igual que tú, pero en cada día, pues, tengo como un ejercicio que también es principal. Pero ninguno es principal libre. Bueno, sí, miento. Tengo mi super RDL, que poco a poco va avanzando, poquito a poco. ¿Qué te ríes, Liza? 50 kilos de mancuerna. Bueno, vaya recorrido me haces, tío. Hago el recorrido de flexión de cadera permitida. Si bajo más, estoy tirando de lumbar. No tiro ni de distros ni de búteo. Madre mía. Analizado. Clank. Me he analizado. ¿Tienes idea de mes de competición? Pues, en principio, 1 de diciembre. El mismo que debuté será el Big Man. El Big Man. No sé si... ¿Es el 1 de diciembre el Big Man? Sí, 1 de diciembre. Este año es más tarde, ¿no? Mucho más tarde. Sí. Lo que pasa es que también iré a algunos campeonatos antes o después. Ese será, a lo mejor, el objetivo principal. Pero, obviamente, iré a dos o tres más, seguro. El Big Man es el que es en Benidorm. Tú estuviste en el Big Man, ¿sabes? Fue en Benidorm. Eso. Por eso yo... Bueno, yo el que estuve fue el Big Man. Claro, supongo que será el mismo. No sé. El Big Man que es en Benidorm. Con una especie como de casino así súper chulo. No sé si era un casino. La verdad no lo recuerdo. Creo que era un hotel. Pero el Big Man es el Big Man. Y el año pasado, el Big Man fue el show que lo petó, ¿no? O sea, al final, ahí... Eso fue a Julio. A Julio. El Big Man es el que... Pablo Llopis, Josema... Sí. Y es donde quedé yo, séptimo. Eran once. Eso, tú estabas. Sí. Sí, 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 sí. Yo es donde debuté como profesional en ese. Sí, sí, sí. Y... Sí, pues era ese. Ese estuvo guay, ese estuvo guay. Yo tengo que decir que de los... Bueno, siempre suelo decirlo, pero... Yo no soy súper fan de culturismo ultrapesado. Y tengo que decir que tú tienes una línea muy estética. O sea, muy estética para estar entre los ultrapesados. Sí. Lo que me falta son los kilos para llenar, claro. Pero bueno, la línea sí que me gusta. Pero claro, a la falta, pues coger el tamaño que hace falta para estar ahí. Ya, bueno, bueno. Eso, pues... Tiempo. Tiempo y un poco más. Yo te quería preguntar, Jodi. ¿A qué crees que se debe un poco el tema de que haya culturistas que con X kilos tienen una forma bonita y de repente, ¿no? Pues igual, con 95 kilos tienen una estructura bonita y pasan a pesar 10 kilos más. Tipo, pues un poco como Estepa, ¿no? Estos que ya acaban con una dilatación enorme, ¿no? Y pierden un poco su estética, su... ¿A qué crees que se debe? ¿Qué crees que puede ser? La verdad no me he llegado a fijar tanto en una progresión de alguien como a lo mejor dices Estepa. O sea, yo lo conozco desde hace poco. Entonces, pues tampoco es que digas, no sé cómo estaba antes y era más estético, ¿no? Pero yo creo que, me imagino que será por las cantidades de comida que va, a lo mejor se va dilatando, me imagino que lo que es también la cintura un poco. Digo yo, vamos... Pero claro, tú comes también muchísimo, entiendo. Por eso te digo. Es que yo siempre tengo la duda esa, ¿no? Porque dicen, no, es que eso es porque comen mucha comida. Ya, pero hay gente que, como tú, por ejemplo, que tiene que comer, no se sabe, incluso más que otras personas que tienen esa dilatación, ¿no? Y no tienen ese problema de... No, igual también viene por genética, no sé. Veo también muchos chicos de fuerza que tienen mucha dilatación abdominal. No sé si la fuerza tendría algo que ver ahí. Yo también tengo parte de respuesta, porque estoy estudiando, o sea, estudiar vale para algo. No, al final, lo que es el core, si el core no lo tenemos recto y lo tenemos en retroversión o anteversión, o sea, por detrás la espalda cae y hace más curvatura y se dilata más el ombligo. No es grasa, pero va para adelante. Y la sensación de barriga, ¿a qué se debe? A gestión mal de core, a tener mal todo lo que es el diafragma y toda la movida que hay ahí en el core, que es un jaleo bestial. ¿Y eso tiene cura? ¿Tiene cura? Sí, entrenar tipo... Sí, venga, venga. No, no, no con técnica, ¿eh? Funcional y hacer estas cositas. Ponerte bien el cuerpo, pero eso, aparte de... O sea, no te digo que lo hagas para... Hombre, yo tengo un poco de lordosis lumbar. Hombre, claro, y todos. Por eso, que igual se... Hombre, de lo que dice Miguel, y a lo mejor también problemas digestivos. Yo he visto culturistas hinchados en competiciones de comer burradas. Porque a mí me ha pasado en las cargas, que cargas con 150 de arroz en seco y vas a la competición, que cuidado, ¿eh? Eso, también tengo mucha curiosidad. Un día tuyo comiendo, o sea, hoy, o... Por ejemplo, no sé si lo harás, pero ¿comes diferente dependiendo entrenos, descansos o siempre...? No, 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 siempre igual. Cuando estoy pre-competición, sí, a lo mejor depende del peso. Un peso todos los días, pues sí, depende del peso, vario las cantidades. Y el tema de las puestas a punto y tal, pero ahora, ¿cómo lo mismo? Entreno o no entrene, igual. Y ahora mismo tampoco... Estoy haciendo cinco comidas de 150 de arroz en seco. O sea, que no es mucho, acabo de... Venía de hacer 100 gramos y acabo de subir a 150. Hostia, buena subida, buena subida. ¿No? ¿50 en todas más? Buah, sí, sí. Sí, una a 5. Y bueno, igual, pues iremos subiendo 6 comidas, 7, ya... Vamos a ir viendo con un foro. Pero yo la barrera la noto en 150. A partir de 150, a partir de cada comida digo, hostia. Pero a la semana me acostumbro, luego voy mejor, o sea, va cediendo. Y, o sea... Pero la barrera está en 150, para mí. La barrera de los 150. ¿Y siempre arroz? No, que va, por ejemplo, si meto 150 de arroz, puedo meter 600 de patata o me como una barra de pan al equivalente de peso, o sea... Lo que pasa es que sí que es verdad que por temas digestivos me hice también una prueba de intolerancias y tal, y a lo mejor el trigo no me sienta del todo bien. Y la verdad que comiendo arroz y ya estas cantidades, prefiero no salirme del papel, que sé que me va a sentar bien y cada 3 horas o 3 horas y media poder comer, porque si no te se alarga la digestión y la verdad que te se hace pesado. Sí, sí. Si va bien, a seguir. O sea, yo también arroz. Va, pero solo dos veces. Medio día y cena, y el resto avena y prote. Yo es que ahora, por ejemplo, meto una barra de pan que sé que el trigo no me sienta muy allá y ya noto que la digestión se me alarga a lo mejor una hora, ¿sabes? Y al final, pues, con cantidades así se nota. Y vas pesado. Y también es algo mental, ¿no? Como si no te sales del arroz, tienes esas ganas de saltarte la dieta a lo mejor el día que te la puedes saltar. Si ahora vas variando entre pan, patata... No sé, ya es cosa mía mental, ¿eh? De no salirme del pan. Yo también soy muy cuadriculado y si tengo esto, si la otra persona me dice en vez de esto, ¿por qué no pones patata y después le cambiamos también a salmón y tal y cual? Y ya es... Yo tengo que hacer cálculos. Esto es tan apoya de comer. Facilítame todo lo posible el hecho de comer. O sea, si tienes todo el arroz, haces todo el arroz a la vez, lo separas, te dejas de cocinar. Es que la gente disfruta con la comida, ¿eh? Es que si yo bajas al trabajo y la gente... ¡Oh, qué bueno! Y yo sudando, ¿sabes? Con el bocadillo de jamón serrano y el tío... ¡Oh, mira qué cabrón, eh! Una barrera en plena entero, ¿eh? Con el bocadillo. Y tú... Sí, sí, sí. Me comía más a gusto. Un pinchico. Un pinchico. Lo dejaba ahí, ¿sabes? Y tú... ¡Oh, eh! ¿Cómo te pones, eh? ¿Cómo te pones? Sabí que... La verdad que es bonito disfrutar de la comida. ¡Puah! Es un asco. Ya es que te... Vas a cenar fuera y ya ni... O sea, es como... Bueno, comida. Sin más. Tampoco... Y antes te volvías loco, ¿eh? Antes que... Era como... ¡Buah! ¡Amadonas! ¡Buah! ¡Qué bueno! Y ahora vas sin ganas. Sí, sí. Ahora vas sin ganas. Pero bueno. Echaste menos esa época. Esa época de... Llegará, hombre, algún día tendré que bajar de esta panza. Digo yo. Algún día. Llegará. Hombre... Sí, le decía a Jordi, pero bueno. A ti también. Sí, yo igual. Yo prefiero pasar hambre y... La verdad que... ¿Dónde vamos a comer? Y yo pensando por dentro. Pero qué asco, tío. Yo... Yo disfruto. O sea, disfruto. Como todos los días arroz con pollo, pero... Pero sí que... Sí que disfruto. Encima el hecho mismo... Es que tú tienes apetito, ¿eh? Yo tengo pobre. Sí, claro. Es que... Sabi, no sé qué te crees. Pesa 77 kilos igual que yo. O sea, tú deberías tener apetito. Si no tienes apetito, algo mal estás haciendo. Ya. Bueno, a ver. O sea... Como apetito no tengo. A Jordi le entiendo. Le entiendo. Pero a ti... Ya. Algo mal va. Genético. Bueno. Ya estamos metiendo la genética. Es que tú pesabas 100 kilos con un 45% de grasa y tenías hambre, tío. O sea, eso no estaba bien. Estaba ahí la leptina y la grelinha estaban, no sé, rotos. Mis teralicos. Estaba bien. Está bien. Lo he hecho a pic. En fin. En fin. En fin. ¿Qué te iba a comentar? ¿Eres de... Perdona. Alicantes. Valencia. Valencia. Es que siempre me lío. ¿Sueles ir a entrenar con mucha peñita así cultureta? O no sé si... Pues ahora mismo estoy yendo los miércoles a entrenar en el Titan. Estoy haciendo allí pierna con Germán, por ejemplo. También veo por ahí a Jordi Bergiure, a Pablo. Y la verdad que viene bien también para motivarse un poco el ambiente que hay allí. Es otro rollo. Vale, vale. Si estás con... Y la verdad que todo... Gente de puta madre y te acogen, como sabes. Y la verdad que vas a gusto. Si no fuera porque lo tuviera media hora, iría todos los días allí. Pero claro, media hora... Ya. Todos los días pica. En el día a día pica. Pero sí que está guay. Ahí vas un poco... Y te mete un poco de caña. Sí. Y la verdad que toda esa gente que me comentas, parecéis de verdad muy buena gente. En plan, muy cercanos, muy de pies en la tierra. Muy todo... No sé. Todos los que has nombrado, incluyéndote, obviamente. Bien. Gente que me cae muy bien. Por lo que he visto, sí, completamente, sin conocerles. Yo te hablo de cómo se han portado conmigo todos y todos de puta madre. Yo cuando estuve allí, en el Titan, da la sensación de que, claro, como hay mucha gente que en redes entren ahí, es un poco un gimnasio más de gente más top. En plan, gente, ¿sabes? En plan, culturistas de verdad. Pero vas ahí y hay gente normal. O sea, hay gente... Es un gimnasio más... Tampoco es que sea... Yo pensé que iba a ser más grande y tampoco es un gimnasio enorme. Es un gimnasio bastante chiquito, bastante como no familiar, pero bueno, que muy normal, ¿sabes? Es muy bien. O sea, yo me... Sí, lo que yo veo mucho es también gente que, a lo mejor, no está al nivel de gente más normal, pero veo mucha gente que va a ese gimnasio porque les gusta entrenar fuerte. O sea, los veo entrenando incluso siendo, a lo mejor, principiantes, pero que les gusta el tema de entrenar fuerte y van allí. Yo creo que por eso. No es gente, a lo mejor, que va a salir con... Y están ahí paseándose, ¿sabes? Entonces, aunque sean principiantes, entrenan casi todos fuerte y por lo menos se lo toman en serio. Sí, es un poco el X-Thor en Pamplona. Que en X-Thor te puedes entrenar gente como nosotros, pero bueno, vamos y entrenamos fuerte, por lo menos. Chiquitos, pero lo intentamos. Claro. Fuerte o analítico. Y o analítico. No, y te he preguntado antes, justo los minutillos antes de que hemos estado hablando. De lo que estás montando, si quieres contar algo o... Ah, pues el gimnasio. Estamos montando un gimnasio en Alomoradí con Santi Cano, mi preparador y unos cuantos socios que también son del equipo. No sé si Juan lo conocerás también. También va mucho por las competiciones. Juan... Luego está... ¿Apellido? ¿Cómo? ¿Cómo es el apellido? Espera, te lo enseño ahora. Es Juan... ¿Las eras, no? Es que el apellido no lo sé exactamente. Pero vamos, todo gente del equipo que hemos montado ahí un proyecto de gimnasio. Y la idea es hacerlo pues también una franquicia. O sea, no vamos a coger beneficios hasta que nos parezca, hasta que haya a lo mejor un mínimo de cinco gimnasios. O bueno, eso ya lo iremos viendo. Pero la idea es más que nada, pues eso, montarlo tipo una cadena. A lo mejor el próximo está más cerca de la zona o... Ya iremos viendo. Y, perdona, no sé si lo has dicho. El primero, ¿en dónde tenéis planeado o estás empezando? Se va en Alomoradí, a media hora de Alicante. Vale, pues nada. Hay que echar un ojo a esa franquicia y, claro... Es que Pamplona... Pamplona... Quitando X-Thor. Pero X-Thor, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Este es Juan. Ah, vale, 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 sí. Lo he visto por algún lado. Y luego, pues también está Richard, Ismael... Son dos másters que también han competido este año. También uno se hizo campeón de España en la UAB. Tengo gente que le gusta entrenar y eso. ¿Tiene nombre de franquicia o no? Casualgym. ¿Cómo? Casualgym. Casualgym. Por Santi. No nos calentamos mucho la cabeza. No, no, no. Si es que al final el nombre tiene que ser facilito. Si la lías mucho, se va. Pues Pamplona solo tiene Altafit de cadenas. Altafit y... ¿Qué más tiene? ¿Cómo es el otro, Sabi? Sin el gym, pero es que... Basura. Muy, muy, muy mal. Nuestra idea es montarlo en zonas de menos de 50.000 habitantes para no competir con cadenas grandes. Mierda. Se nos va de... Pues, bueno, vamos a algún público de al lado de Pamplona. No pasa nada. Porque competir con franquicias grandes es imposible. Entonces ellos trabajan de 50.000 para arriba, pues nosotros de 50.000 para abajo. Sí, sí, sí. Y algo que os hayáis fijado para incluir en el gimnasio, si quieres comentar algo de cómo es el tema de... Vale, elección de máquinas. ¿Hablamos con esta marca, esta otra o...? Pues tendremos Fitmaker y Atenon, que son la misma hora. Se ve que se han juntado. Y también tendremos la línea de Primemaker, que es como la gama superior, por así decirlo. Y vamos a trabajar en principio con estas marcas. Yo, lo poco que he visto... ¿Cuántas hay en X-Thor de Atenon, Sabi? Arriba hay unas cuantas. Pero son las normales, ¿eh? No son ni premium ni... Hay un press plano, un press declinado, un press de hombros, unos fondos... O sea, hay unas cosillas. Están bien, o sea... Sí. Sí, sí. Hombre. La verdad que son cómodas. Nosotros fuimos, probamos las máquinas y nos gustaron. También teníamos, a lo mejor, posibilidad de variar algunas resistencias y tal. Y la verdad que guay. Se portaron guay y todo fácil. Y la verdad que nos tenemos cerca también en tema de mantenimiento. Porque también hablamos, a lo mejor, con otras marcas, pues que a lo mejor Hammer se nos subía al presupuesto. O, por ejemplo, Panatta. Te daban una de esto de, a lo mejor, un año en entregarte las máquinas. Eso es imposible, un año para entregarte las máquinas. Luego también no te las... Las piezas también son de... No sé si de Italia y el mantenimiento era difícil. Sí, sí. Es que esas cosas tienen que estar guays. Hay que pensar todos. Que os dejen probarlas o opinar o modificar cositas. Sí, sí. Muy bien soportarnos, sí. Eso, por ejemplo, a mí sí que me gusta. Me interesa, me interesa. Sí, todos los gimnasios llevarán la misma línea. Pues ya en cada gimnasio que abramos, pues también tendremos a lo mejor, pues eso. Ya es como firmamos con ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, vamos ya a trabajar en la misma línea de gimnasios. No vamos a hacer un gimnasio diferente a otro. Claro, claro, claro. Tendrá que tener un color aparte del negro. O full negro. El gimnasio no, lo vamos a hacer distinto. Todo grises y blancos. Oh, bien, bien. Las máquinas sí que son negras. Ya era hora, ya era hora, ya era hora. Porque ahora es solo gimnasios negros y rojo o verde o amarillo, ¿no? Ahora es todo negro o neones que parece un pre-club. Yo no sé, macho. Bien, 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 bien. Pues con ganitas, con ganitas de verlo. Vale, estabas en volumen. No sé si hay fecha fin de volumen o kilos fin de volumen. Pues supongo unos 120, unos 6 meses de volumen, 5 seguro. Vale, vale. Espero cogerlos. Depende cómo vayamos subiendo. Porque no sé si voy a coger mucha grasa, si voy a coger poca. Esperemos que llegue a los 120 como el año pasado, pero con bastante mejor condición. Porque la verdad también que a partir de 120 ya empiezo a tener también problemas de apnea. No puedo dormir boca arriba. Tengo que dormir de lado. Y ya pues se hace pesado. Entonces prefiero subir más limpio y no parecer un cerdo. Y vamos a ir viendo, sí. Sí. Lo hemos comentado aquí muchas veces. Es la mejor forma. Y más con lo que hemos comentado antes, por ejemplo. Para mantener una línea como la que ya llevas. Hay que cuidar mucho. Sí, que si te pones ceporro, luego más tiempo más sufres para quitarlo. Exacto. Y más problemas de... Si coges peso más limpio, pues también menos problema. El tema de hacer el cardio también. Me costaba bastante. Con 120 kilos te se carga la espalda, las rodillas. Todo pesa bastante más. Parecen, dices, 10 kilos. Pero, hostia, 10 kilos en el cuerpo pican. Sí, sí, sí. Yo he estado haciendo una clase de step. De aerobic. De step. Subirse a un step. No podía seguir el ritmo. Claro, la gente se estaba partiendo el culo de mí. Y dices... No llego al tempo. No llego al tempo. Claro. Nadie... Es que... El cuerpo no te sigue. Ninguno de clase pesa 70 kilos. Que yo he flipado. Seguro. Es lo que hay. Es lo que hay. El peso. Yo, el 1 de abril empiezo definición. De 6 meses de definición. Y hemos marcado 96 kilos. 96 kilos. Y no creo que llegue. Yo creo que no voy a llegar a 95. A este ritmo que vamos... Vamos... ¿Y en qué peso estás? Hoy, 93, 2. 93. O sea, te vas a plantar en 96 de fin de volumen, quieres decir. Eso es, eso es. Bueno, 96 teóricos que yo creo que no vamos a llegar. Porque vamos muy poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco. Al final, los finales de volumen suelen ser... O sea, en nada que cortes, a mí se me fueron 3 kilos. Suele ser más inflamación y... Sí. Al final, el peso real son 3 kilos por abajo, 2. Sí, sí, yo cuando veo... Ahora te he dicho 93, 93 que lo he visto en la báscula. Cuando afiance los 93, igual pasa un mes y medio. O sea, no... O sea, 93 de mentirijilla. Liza, tú... Yo vi 121 y el día siguiente, 118. Ahora después sí. El primer día de definición. Hostia, hostia. A mí... Bueno, te voy a decir, a mí ya me gustaría. Pero... Poco a poco, poco a poco. Liza, ¿tú cómo vas? Yo... 90 y medio, así. Anda. No, menos. Vas para abajo, tú. Ya, pues estaba lesionado. No he podido entrenar unos días. Entonces, pues... Yo creo que pierdes glucógeno muscular y eso. Pero va, eso se recupera. En dos días se recupera. La verdad es que te tenía cerca. Sí, sí. Y te vas alejado. Porque estábamos ahí 91, 92 los dos. Y de repente, no sé qué has hecho, ¿eh? Y píndola, arriba. Yo en 92, llevo en 92 cinco meses. Pero yo te había acogido, ¿sabes? Claro. Estabas cagado. Estabas cagado. Por eso, cuando te dije que me había lesionado, tú partióte el culo, ¿eh? Plata, mira que se joda. No, no. No partió del culo. Nos contó Xavier que se había lesionado de un estornudo y se le jodió la lombar con un estornudo. Pues me río por eso. Pues sí. No sé. Me rompí por eso. No sé. Vale, ¿alguna preguntilla? Pudo mucho romper la línea de los 90. Me acuerdo yo, estuve años. Sí, ¿eh? Me costaba un huevo, tío, subir de 90 kilos. Eso, bueno. Si nos quieres comentar un poco, la progresión en... Desde los 19, ¿qué pesa...? Ahí has dicho que pesaba 69 en la fotilleza. ¿69 eran? En la de Compety. Sí, pese 69 y medio ese día. Joder. Y... Una locura, sí. ¿Cómo fue subiendo? ¿Por qué hasta los 26? Llegué a 80, tío. Ajá. Y eso también me costó mucho pasar la barrera de los 90 y sobre todo la de los 100. También es verdad que yo vengo como de la época de antes, ¿no? Pues imagínate, Julio Portet, mi padre, ¿sabes? O sea, todo de... Un poco de desinformación, ¿no? A mí ponían una dieta y yo decía, los cacahuetes, ¿para qué? ¿Sabes? No sabía que tenían más grasa que los otros, ¿sabes lo que te quiero decir? Las calorías, o sea, yo no me tomaba a lo mejor la mitad de cosas. Y sí que es verdad que cuando empecé a informarme, hice también un curso de nutrición, entrenador personal y tal. La verdad que cuando me di cuenta salté los 100 y llegué a los 120 más fácil que de 90 a 100. O sea, sí que es verdad que... Es eso, la falta de información creo que fue más que... Pero digo, coño, ¿por qué no saldo? Claro, yo comía a lo mejor más proteína, también me hacía más indigestión, ¿sabes? Un poco de desinformación. Y sí, a raíz de esto, me parece muy interesante, ¿levas asesorías? Te voy a preguntar un poco por cómo tienes un poco... O sea, ¿a qué te dedicas? ¿A asesorías? ¿El tema de emprendimiento con viviendas? Hasta el mes pasado estaba trabajando de vigilante de seguridad ya muchos años, ya más de 5 o 6 de vigilante de seguridad. Y bueno, lo he dejado. Ahora tengo varias inversiones inmobiliarias, de las cuales ya me sale prácticamente para vivir. Y luego tengo también las asesorías, ya que me saqué hace años el tema de entrenador personal y también el tema de dietética personal avanzada que hice también con el chico este que se murió con 40 años. Con Antonio Vita, en Aptavital Sport, que lleva al gimnasio que está delante del Titan. Pues ya aprovechando eso, esos cursos los hice más que nada, o sea, no tenía previsto tampoco hacer... O sea, cuando los hice no tenía previsto tampoco dedicarme a ello, ¿sabes lo que te quiero decir? Los hice más que nada por lo que te digo, por desinformación y por saber por qué estaba comiendo lo que estaba comiendo y todo esto. Y a la raíz de hacerme profesional y todo, pues alguna gente empezó a contactarme y tal y dije, bueno, pues por qué no también lo incluiré en la lista de ingresos. Sí, sí, sí. Empezaste a llevar a los cercanos poco a poco y al final ha ido evolucionando. Exacto, sí. Y entre eso y eso, pues ahora mismo conseguí dejar el trabajo de vigilante y aunque sea centrarme un poco ahora en la preparación, intentar descansar lo que toca y ver si podemos hacer algo en segunda temporada. Por lo menos si vemos que tenemos posibilidades. Porque tampoco vamos a, si veo que, yo qué sé, que en un año, dos años preparándome a full, pues no tengo tampoco las posibilidades, no voy a estar preparándome. Pero la verdad que, pues son comidas, o sea, se hace pesado. Sí, sí, sí. Yo... Nada de entrenar por entrenar y porque te gusta y prepararte, pues es una cosa y luego prepararse para una competición open profesional, pues es otra. Y el dinero que te gastas y todo, entonces tienes que ver si te va a valer la pena. Sí, sí, sí. Por intentar lo que no sea, pero sí, tampoco, es que claro, todo es una locura. Comida... Sí, y los meses de preparación, o sea, al final, es que es... Exacto. Las competiciones sí que es verdad que son más baratas. Yo pensaba que iba a ser al revés y me sorprendió porque se ve que, o sea, en amateur yo por competición me he llegado a gastar unos 500 euros y en profesional sí que se ve que es un pelín más barato que pagas como al año y ya te puedes presentar a un, no sé si es un máximo de 5 o algo así, creo que entendí. Y eso, mira, una parte positiva. No, pero no lo que dices, al final competir es algo muy... competir en culturismo, es muy extremo, es muy difícil y mucha gente nos ha... La discusión de que ahora, hoy en día, bueno, la sociedad y tal y cual, la gente no apuesta por, hablábamos en el contexto de otros deportes, de darlo todo o competir, a no ser que se lo pongan muy fácil o gane o tal y cual. Y yo dije, yo si este gano, si este año no gano, seguramente no vuelva a competir. Y es que es otro contexto el culturismo. Yo voy a estar 6 meses que los últimos 2, voy a tener una cara de cadáver, que voy a estar de morros todo el día. Y estoy estudiando, quiero trabajar, quiero de vez en cuando hacer contenido porque me gusta y porque también es parte del futuro, de lo que me toca y mil otras cosas. Y no puedo estar todos los años, medio año muerto. Entrenar me encanta, pero... Claro, si tienes otros proyectos y... O sea, esto es para estar centrado 100%, o sea, no puedes estar compitiendo y haciendo otras cosas. Hasta Ronnie Coleman se dejaba el trabajo 4 meses antes de competir, aunque trabajase. Entonces, pues, yo que sé, si encima el general que te gastas, obviamente, pues también tiene que entrar por otro lado. Entonces, pues, tienes que barajarlo. A lo mejor un año lo puedes, el otro sí. Pues, como se vaya pudiendo. Eso es. Pero, obviamente, preparándose, o sea, contra los bichos que voy a salir. Lo voy a intentar este año, pues, a lo mejor el siguiente, pero si veo que realmente, pues, no tengo posibilidades de mucho. No voy a estar años y años aquí tirando un pastizal en preparaciones. Obviamente, seguir entrenando porque siempre lo he hecho y me gusta. Pero voy a ver si realmente, pues, tendría esas posibilidades, ¿no? Y ver si puedo llegar a algo, pero... Yo entrenar no voy a dejar de entrenar, pero es eso que... Es que el nivel no veas. No, pero me gusta mucho lo que dices porque la gente, mucha gente espera el pensamiento de solo pienso que voy a ganar y hasta que no lo consiga no paro. Pero, a ver, la realidad es otra. La realidad es que a veces no puedes. La realidad que no ha sido para ello. Claro, es que, claro, y más en este contexto, que al final el culturismo, la genética y cómo soportes todo lo que tienes que hacer, es un mundo. O sea, es un mundo. Y al final por temas, ya sean económicos, ya sean de pensar de genética, de mil cosas, de factores que tienes que tener un poquito de cabeza para saber, bueno, voy a convertir aquí, 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 voy a darlo todo. Y si se ve que no hay opciones o lo que sea, pues igual compito dentro de 12 años. Pero bueno, de momento voy a seguir con mi vida, que es que tienes que paralizar la vida. Exacto, sí. Al final tienes que ver eso. Tema económico o también lo que te cuesta a ti, pues genéticamente. Al final es difícil, sí. Y más a esos niveles. Pues sí. Y no sé si querías comentar algo más. Alguna cosita que estés haciendo últimamente. Alguna curiosidad. No, nada más. Vale, no, no, era por si acaso. Le iba a preguntar a Xavi a ver si quería preguntar algo. Pero bueno, no se ha dejado que tenía mudanza, le estaban trayendo muebles. Así que... ¿Pero es Xavi el chico que se acaba de ir? Sí, sí, el que se acaba de ir, el que se acaba de ir. Ah, sí, no sabía que se llamaba Xavi también, como el de Kizor. Sí, es que es lío, es lío. De hecho, antes estábamos los tres y, claro, decía Xavi y hacían los dos. ¿Qué pasa? Y no... Vale, vale, vale. Pues nada, oye, suficiente por mi parte. Mil gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer. A ti, hombre, igualmente. Y nada, que vaya genial, estaremos al oro. Estaremos al oro de todo lo que haces. Así que nada, que vaya todo genial y muchísima suerte con todo. Con emprendimiento, competición y la vida. Que lo importante al final es que vaya bien y ser felices. Así que nada. Exacto, lo mismo digo. Un abrazo, que vaya muy bien. Gracias, chao. Chao, chao. Perfecto. ¿Está listo eso? Ya está listo, ya está listo.